Desde luego esto de ser guía se está poniendo fatal. Hace lo menos tres meses que no viene un forastero y estoy pasando más hambre que el perro un tirititero. Pero que ven estos ojos que Dios me dio para la vista. Por la gloria de mi padre que estos son tres tuidos. Aquí mando yo por la cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mi te! ¡Cadi! ¡Cadi! La más antigua. ¡Cadi la más antigua del occidente! ¡Multi Interesanti! La de la grande escultura. ¡Multi Interesanti! ¡Cuna de la libertad! ¡Multi Interesanti! ¡Donde se firmó la primera Constitución! ¡Guía a callar! ¡Guía a parlare como cotorra! ¡Parece que le han dado con el desate! ¡Verdad, mi Rosetta! ¡Ay, eso ser verdad a ti, caro esposo mío! ¡No! ¡No so si venía aquí a ver monumentos y no escuchar tonterías! ¡Parece que le han dado con el desate! ¡No se me ha dado con el desate! ¡No se me ha dado con el desate! ¡Parece que le han dado con el desate! ¡C師傅! ¡Radicale, confessionnato, reconstruzione spaghetti! ¡Con la normativa e luzionata, bel pronto e molto avanzato! ¡Bel Turino, radicati, operatore al restauro! ¡Ele, luzionati, conformati, justificata! ¡Lo tuyo, por si acaso! Cualquiera sabe lo que ha dicho Rogazón este. Oh, señorina, señorina, ¿qué quiere decir marido tuyo que está como una cabra? Ahí pues, primer rati, que dejeti parlare al bambino. Después que tú tener condiciones de rateri y ponerte narizati hinchati como trompi pegari. Papi pegati trompi y tú caerte muerto del tirón. Y yo conformati, tú decirle a tu papi que el guía trabajati honrátilmente y que la trompi se la va a dar a tu mami. Yo solo querer lira y mucho money. Yo darte un mojoni. ¡Hombre! Y si tú no conformati mi llamare avvocato romano que vení en expedición. Y era a explicare que mi llamare rastón. Papi, dalle liras y discusión. Que la avvocati liati la costa ti como suare. Sí. ¡Anda, Migueleto! ¡Pues netto a patriche, costanti estati en la gloria! ¡Se lo dice una madre italiana! ¡Sí! ¡Tranquilami! Mami, razones de vati. De hacer industriales radicales pero gire egoistati. Tú no le hagas caso al bambino, míti. Tú tienes un corazón grandati. ¿Y tú qué delesati tener para yo pagar tu trabajini? Si tú ser más flojo que el muelle de lati. Tú ser un sinvergonzati. Repetirte que darte un mojoni. El mojoni para ti, italiano, si es sati. Ay, qué hombre más agresivo. ¿Pero qué querer decir si es sati? Yo saber, mami. Recorda, profesores razonanti ejemplati. Si es sati querer decir, culati por donde ventoseati. ¡Ya! ¡Ya! ¡No ballare como librati abierto! ¡Bambino caro mío! ¡Señore Ghia! ¡Tu qué preferis! ¡Trompi en narizatio bataviti del cizati! ¡Tú a mí, Meneati! ¡Tú a mí, Meneati! ¡A mí, Meneati! Que tú ser me encantador que estar. Y nosotros llevarte al sindicato. Y decirte a ti que tres más tres son cuatro. Tú no tenés derecho a nadie. Porque todavía no nos han enseñado nadie. Porque ustedes no me dejaste. Ustedes habían venido aquí a ver monumentos. No a pelearte con la gente. Tú podré enseñarme carnet de guía oficial a ti Yo lo único que te puedo enseñar El canero en tiraje es de parati Anda Pero es que no seré esta tu profesión Que va señorina Usted sabe mi profesión Mi profesión es vitero ¿Usted sabe lo que quiere decir vitero? Papi, ¿sabe lo que es ser vitero? El saber de esos mochos más que ti Mi tener metido en maleta Tres libros llenitos De cliente Moropsi Mi también fue viterate Y si no me largate Ay, si no me largate Me buscate una ruina Pero oye, mi te Allí en Italia hay vitero Anda guapo que te evoca más que una vizca siendo puto Y lo siento, Miguel Pero es que no me puedo aguantar con este tío A mí me parece Que tú hablas en español mucho mejor que yo, guapa Pues claro que sí, shalao Yo tampoco me puedo aguantar, Rosetta Si nosotros somos de aquí de CAI Lo que pasa es que por culpa de los libros de vitero Que antes te dije Nos tuvimos que migrar para Italia Nota Y ahora vine dándosela a ustedes de italianos O pedazo de sienso Papi Este tío que tú decías que era amigo tuyo Parece carajote Oye Oye tú, ¿cómo te llames? A medida el niño que se cayó le voy a dar un palo en el cocote Pero hijo, ¿todavía no te has dado cuenta de quiénes somos? Mira, para dársela de guía Hay que ser más espabilado, pichá Pero tú no te acuerdas Del hijo de Emanuela La de la casa del Morán Ah La que vendía las arcatufas y las bellanas tostadas Esa es, ¿seri, mi abuela? La que tenía tres lunas en el lado del ombligo Hijo, yo soy Candelaria La hija del acomodador del falla ¡Ay, Candelaria! Tu padre era el que pegaba tantos abrazos Y lo quedaba con la linterna ¡Ja, ja, ja! Y tú eres el manolete Tú vivías en la calle Soprani Al lado del freído Y el gallego te daba todas las mititas que le sobraba Nomás daba tu raca, ¿no? ¿Y la que estoy pasando, Miguelito? ¡Omá! ¿Y yo qué hacía? Tú te callas, hijo Que tú en ese tiempo estabas en el forro de los cojines de tu padre ¡Ja, ja, ja! Bueno, Lolo Ya que estamos entre familias ¿Por qué no nos cuentas algo de Cádiz? Ojo, Miguel Si yo te contara cosas de Cádiz No iba a terminar durante un mes Y seguramente no te iba a creer ni la mitad Pero tan grave es la cosa Como que aquí siempre fuimos muy exagerados ¿Exagerados? Mira, Candelaria Te voy a decir tres cosas que te van a quedar morecidas Resulta que aquí en Cádiz no tenemos plaza de toro Tenemos que poner la televisión para ver una corrida Y si te hablo de la catedral Hace 20 años que está en ruina Y estoy pasando más hambre que los pavos de la Bernarda Que los otros días estaba cantando En la emisora Trigo Limpio Y se tragaron hasta la radio ¿Y de parado? Calla, Lolo Calla, Lolo Por tu madre que nos va a hacer llorar aquí a todo el mundo Ahí como que lo mejor es irnos a un freidor Y comerse un papelón de pescado frito ¡Omá! Yo quiero a Choco Choco no Lo que te vio es un chocazo, niño malalentro Que ya estoy harto de enseñarle a ustedes los monumentos, la ciudad, las plazas Y no me ha habido ni un real Medio loco Medio loco Hay que ver cómo está el señor guía Medio loco Medio loco ¿Qué me trae bajar a esta tía? Medio loco Medio loco ¿Tú nos quieres nada más que pandén? A lo loco, a lo loco, a lo loco Para Italia nos vamos los tres A lo loco, a lo loco, a lo loco Para Italia nos vamos los tres A lo loco, a lo loco, a lo loco Contemplando yo los monumentos Viendo cómo el niño lloraba Le saqué el lapicito un momento Porque resulta que se orinaba Pero de pronto vino el guardia Para decirle a mi roseta Cómo no le tape la pichate Si una multa de mil pesetas Porque el niño que yo me muera Tiene más pito que guruseta Ay, Miguel, esto Me quedaste embarazada a ti ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Por qué no le ponemos Pepe? ¡Bien, Pepe, bien! Hace poco Hace poco un señor letrao Hizo ciertas declaraciones Publicando en una revista Que aquí nos sobran los maricones Cada vez que se acuerda de Cádiz Lo hace solo para ofenderlo No sabemos por qué motivo Ese fulano no puede verlo Pero a ver si publica un día ¿Sabe qué tamaño tienen los cuernos? Ay, Miguel, esto Me quedaste embarazada a ti ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Por qué no le ponemos a Pepe? ¡Bien, Pepe, bien! Miguel Eto Miguel Eto dice de su prima Que tuvo un niño de estrapelo Pero quiso pintarlo de blanco Porque resulta que el niño es negro Pero su prima nos contaba Por muchas veces que lo pinte Si lo lavo con agua clara Rápidamente perde su pinte Porque el niño tiene la cara Como los huevos de Punta Quinte Ay, Miguel, esto Me quedaste embarazada a ti ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Por qué no le ponemos a Pepe? ¡Bien, Pepe, bien! La ciudad milenaria Habemos llegati Esta mañana a ti ¡Hermen, Pepe, bien! Y la primera cosa a ti Que hicimos nosotri Fue come siurrati ¡Wing, wein, 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 wein! El popurrino, según quiera este bambino, no será larguino para no cansar. Nunca no he querido meter la pati, ni tener la lengua para criticar, pero si hay bambina enamorada, la lengua y se va. Ahí anda Rosetta, que por diez pesetas yo te cantaría, una sevillaneta, o arzón de bulería. Es pasionare, que mi migueleto de nadie se fía. ¿Cómo puedo yo fiarme, si el bambino es el guía? Un pasito para acá, otro paso para allí, cuidado con mi papá, porque te puedo vestir. Dime niño, ¿de quién eres con toda la cara de una guía? Yo soy el hijo de Rosetta y de un moro de Melilla. Viva Melilla, yo le y el moro muso. Y el moro muso, le. ¿Me quiero bailar flamenco? Bambino, tocar palma. Señora guía, tú cantare, pero Rosetta, tú has sido ridícula. Mati, tu nunca bailare flamenco. Viva Sevilla, yo... Papi, papi, tú nunca debes decir eso, mami bailare como trompi. Señorina, señorina, ¿por qué no dejar el baile para cuando vayamos a la Peña del Melillizati, guapa? No, no, y no, mi querer bailare ahora mismo, y tú cantare. Pero señorina, si yo no sé cantar flamenco Cuando mi Roseta quiere bailar Tú cantare No parlare más, yo pagare Bueno, mire, a ver cómo sale esto Señorina, le viese un cantecito flamenco Señorín Rosetas aficionadas Rosetas aficionadas Y tiene un gran porvenir Y tiene un gran porvenir Ay, qué bien bailó Qué bien bailar, caraposanía Qué bien bailar Y nunca metió la pati Y nunca metió la pati Con su baile juvenil Y con su baile juvenil Anda, bambino Ha bailado en Estocolmo En La Habana y en París Mi emocionada, Migueleto Lleva la mejor a la playa Y la tiró por los corrales Si el agua te sale negra No te vaya a cabrear Ni te bañe, ni la beba, ni la use pa' guisar Pues te puede entrar Corítico, lera y sarampión Y cazón en el cerete Y piedra en el riñón Te puede quedar mellao Y casi disco del plo Sin pelo en el sobaco Sin burrina Y sin reloj Hace poco Hace poco que aquí Que hayan encontrado Un cacico romano De una gran antigüedad Aliemetro de profundidad Enterrado Que nuestros antepasados No se pudieron llevar Han hallado Hasta dientes de leones Rabos de camaleones Y la cola de un atún Tres docenas de botones De colores Y cinco tirabuzones De la poza de un gandún Dentro de un pozo Bajo un bombero Y en el fondo Vino a encontrar Dos pares primitivos De medias de cristal Y el sable Del moro Juan Para no dar más La lata la se Renata se terminó Y si metimos La pata al erén Con dos cubatas Al erén Se arregló todo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Si es que no nos meten Dentro del tabego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Si es que no nos meten Dentro del tabego Hasta luego Hasta luego Hasta luego